Continuamos en Cantabria por la mañana, el martes les hablamos de ese desfile benéfico a favor de la Asociación Española contra el Cáncer que se va a celebrar mañana ya en el Parque de la Naturaleza de Cabarcenis. Nos quedó pendiente conocer a una de las protagonistas, José Luis Callejo, que daba pendiente que estuviese con nosotros la diseñadora que abre ese desfile. Así es, efectivamente, y hoy nos acompaña a poco más de 24 horas de este desfile, Otec Álvarez, que ha venido expresamente para contarnos todo lo que vamos a ver mañana en ese opening de ese fantástico desfile, ese gran desfile de moda benéfico a favor de la Asociación Española contra el Cáncer que tendrá lugar, como bien decías tú, apuntabas, en el Parque de la Naturaleza de Cabarcenis a partir de las 4 y media de la tarde. Muchas sorpresas, mucho colorido, mucha moda, mucho diseño y, fundamentalmente, además, toda esa moda, como decimos, esas firmas, esas marcas, ahí tenemos el cartel, como embajadoras singulares de Cantabria, del turismo cántabro y principal atractivo también. Este pasado martes, miércoles, perdón, presentábamos, tenemos imágenes, creo, también, presentábamos en el Hotel Santemar la iniciativa de este proyecto solidario y, bueno, pues, insisto, Otec Álvarez ha querido venir a contarnos qué vamos a ver mañana. Ahí tenemos las imágenes, ahí están, bueno, por la directora general de turismo, Eva Bartolomé, también está la presidenta Sara Walsi de la Asociación Española contra el Cácero en Cantabria, en Torre la Vega, Navarca, y diferentes personas que quisieron acompañarnos en esta presentación, en la que también estuvo el consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, muchos amigos y, sobre todo, gente vinculada, relacionada con el comercio, con el turismo y, bueno, fundamentalmente, también con la empresa, tanto Santander como Torre la Vega. Ahí estuvimos, bueno, pues, conociendo todos esos detalles de esta iniciativa, como decimos, y ahí estamos con el consejero también, con Ángel Cuevas, porque recordemos que, además, coincide paralelamente con una concentración de Ferraris que traerá Santander a Cantabria y, en este caso, a acabarse, no es el sábado, mañana, más de 50 Ferraris. Y, bueno, pues, una iniciativa muy, muy interesante que ha querido conjugar, pues, esos alicientes, efectivamente. Así que, ahí estamos. En primer lugar, bienvenida. Muchísimas gracias por haber estado hoy. 24 horas, como decía José Luis, poquito más. ¿Cómo está todo, todos los preparativos? Bueno, gracias por invitarme al programa, para estar un rato con vosotros. La verdad que estamos, ya prácticamente está todo preparado, solamente queda ya que mañana tengamos un día estupendo y que salga todo fenomenal. Estamos muy contentos de participar. Yo hablo por mí, con esta gran causa, que creo que es lo mejor que podemos, un granito de arena, ¿no?, contribuir con ello. Y, nada, deseando ya que empiece el desfile y que todo vaya fenomenal. Bueno, Raquel se quedó con ganas de hacerle unas preguntas a Oete el martes. Así que, Raquel, ¿cuál es la primera que le tenías que hacer? Bueno, vamos a ver en el desfile la primera vez que sale a la vista Live, ¿no?, la colección de primavera. ¿Qué tiene de diferente? Porque nos han dicho que no es igual que las otras que hemos visto de Tete Bayodez. ¿Qué tiene esta de especial? Yo creo que Live es lo que su nombre, como bien lo dice, es, quiero, reflejo muchísima vida, muchísimo color. Cada vez creo que voy evolucionando y es lo que se está viendo en cada colección que voy haciendo. Y, en concreto, en Live, yo creo que es una colección que tiene mucho sentido, ¿no?, con la carrera que estoy llevando temporada a temporada. Yo creo que os va a gustar porque sí que es verdad que mi sello sigue estando ahí, porque eso nunca lo ha perdido en las colecciones. Pero cambia, cambia bastante los tejidos, hay mucho algodón, hay muchas mezclas de materiales y yo creo que os va a gustar. Me gustaría que, bueno, mañana ya unas cuantas personas lo van a ver. Siempre con esos coloridos también muy exóticos, coloridos además, bueno, pues estampados, muy característicos de tu firma. Pero también, como decimos, con una colección cápsula, efectivamente, de esas piezas, compuesta por esas piezas tan característica de Tetrava y Odette desde un principio. Pero, insisto, y como además bien apuntabas tú, esta colección Live, Primavera Verano, como tributo a la vida, el color. Y, sobre todo, bueno, pues son siluetas, ¿no?, como tú apuntabas, frescas, muy nuevas también en esa evolución que tú vas. Ahí estamos viendo, por ejemplo, algunas de las piezas que forman parte de ese elenco tuyo, ¿no?, característico. Sí, siempre tenemos la cápsula que llamamos nosotros que es, bueno, pues como estáis viendo, las piezas que son míticas, piezas joyas que se conocen a la firma. Lo que pasa es que eso siempre está ahí porque hay clientes que igual si no conocen la marca les sigue gustando y siguen comprando. Pero, realmente, todos los años vamos evolucionando, vamos dando un cambio totalmente distinto a la firma. Y es, yo creo, que lo que está gustando y por lo que está triunfando tanto la marca. Porque son piezas distintas, son piezas únicas y la persona que las lleva, pues yo creo que se siente identificado de una manera distinta a los demás. Personas muy conocidas, además. Sí, la verdad es que estamos muy contentos porque celebrities, bueno, a nivel internacional, español, yo creo que a nivel nacional tenemos, no te puedo decir... Actrices, cantantes, modelos... Ahí hemos hecho una imagen de Cristina Petroche que llevó uno de tus... Sí, sí, ha llevado, bueno, Lara Álvarez, Paula Echevarría, para mí Natia Bascal, es que actrices... O sea, que flores, Marta Sánchez, el Zapataqui... O sea, Marta Sánchez, el Zapataqui, es que te puedo nombrar infinidad de ellas, la verdad es que sí que... Son prendas muy cotizadas, fundamentalmente cotizadas porque son muy apreciadas por las celebrities, como decimos, cantantes, modelos, actrices, las vemos en diferentes portadas... Muy exclusivas también. Así es, bueno, puedes decir que son únicas también. Sí, hay piezas que son únicas, que no hay dos iguales, por mucho que tú quieras una pieza, te varían, o sea, los patrones son iguales, pero hay una serie de piezas que se compran que son, además, son piezas antiguas y, lógicamente, no hay más. Lo que pasa es que sí que es verdad que nuestras clientas que ya saben cómo es la marca y saben que tú vas a comprar una pieza, pero igual la que viene te gusta todavía más que la que has visto. Entonces, sí que es verdad que nos estamos teniendo muchísima suerte porque la gente está entendiendo lo que es la marca en sí y hasta ahora está funcionando muy bien. Una marca cántabra, una firma de diseño de moda cántabro, que además conocerá en breve, bueno, pues una nueva etapa a través de la apertura. Ella, efectivamente, como tú bien nos contabas, cuéntanos también ahora, recuérdanos, ella, bueno, pues con la apertura de esta nueva etapa, este nuevo punto, pretende, bueno, personalizar aún más, ¿verdad?, la atención a la clienta y, sobre todo, bueno, teniendo en cuenta que las piezas son a veces tan únicas, no se pueden repetir, bueno, pues poderle atender. Están además los diferentes puntos de venta, más de 40, si no recuerdo mal, España, Francia, Alemania, Egipto, México, Portugal, pero ahora en su Santander, en su Cantabria natal, bueno, pues un punto, además, muy, muy especial. Cuéntanos. Pues sí, la verdad es que siempre he tenido, ¿no?, esa espinita y clavada que me hubiera gustado tener un espacio donde poder yo tratar directamente con, pues con las personas que quisieran alguna pieza mía, porque sí que es verdad que tenemos tienda online, pero yo estoy haciendo también trajes de novia y entonces siempre les gusta, pues tratar directamente con la persona que lo hace, que en este caso soy yo, con la diseñadora. Y hemos tenido la suerte que por fin he conseguido tener un showroom que va a ser en Reina Victoria, abriremos a partir de julio, en nada, va a ser todo como seguido. Y por cita previa, entonces tú tendrás allí parte de la colección que podrá ver la gente para que si quieren, tienen alguna duda, por si en online no lo tienen claro, pues que lo puedan ver allí y lo puedan comprar. Y luego para poder tratar personalmente a las clientas que quieran algo especial o un traje de novia, una fiesta o un showroom, una telía, donde se pueda hacer efectivamente, pues a medida, donde se pueda personalizar, pues tanto para fiesta, ceremonia, novia, yo creo que es muy interesante, ¿verdad Raquel? Sí, hombre, yo creo que esas partes en las que un negocio que es online ya abre su propio espacio físico en el que puedes atender a tus clientes, asesorarles incluso de, pues esto sí, esto no, pero te lo podemos hacer así. Exacto. Eso es algo que al final al cliente le gusta, ¿no? Poder verse con ello puesto antes de comprarlo. ¿Y qué significa para ti esto de empezar con, te va a llover de una manera y terminar de una forma pues tan grande, no tan crecida que has conseguido? Pues mira, la verdad es que yo siempre lo digo que yo creo que he tenido, bueno, suerte, lo primero que gracias a las hermanas López, a Jolie en este en concreto, que fue la que me descubrió. Realmente ella ha puesto por mí, que es de Jolie, la tienda Jolie Santander, con la que he estado trabajando hasta ahora, pues porque ya al montar esto, pues no. Ha sido la persona que creyó en mí en su momento, ella me dio esa oportunidad, compró la colección y a partir de ahí, pues sí que es verdad que empezaron, pues todas las demás tiendas a interesarse por la marca. Luego conocí a Man de Rosa, Ángela Rozas, que es una chica, que es mi blogger, es mi imagen. Ahora ella es amiga, tú ya personas, pero... Son amigas, pero fue la persona que también creyó en la marca, le volvió loca y ella empezó en su blog a publicarlo y de hecho hicimos una presentación en Ibiza, donde fue ya la locura. Yo creo que ahí fue donde empezó realmente la marca a crecer. Luego creo que me ha rodado gente, un buen equipo, que le agradezco desde aquí a todo el equipo que tengo, a las personas, mi mano derecha, a todos los talleres con los que trabajo. Están aquí en Santander, en Cantabria y luego en Madrid también tengo otro. Entonces yo creo que toda la gente que ha estado conmigo desde el principio y que me ha apoyado, o sea, gracias a ellos también, no solamente, no es cosa mía, mi marido que también lleva todo el tema, que no se ve, que es la parte que no se ve, pero que está ahí conmigo también, somos los dos, Ignacio Camino. Y bueno, y luego a la gente que está creyendo y que está apostando por la marca, que es muy importante. Las tiendas, que si no fueran por ellas, pues yo creo que tampoco. Luego tengo la suerte de que en Madrid me está añando todo el tema de comunicación y todo este tema, que está funcionando fenomenal, porque las celebrities, que es lo que hablamos, piden la marca, entonces necesitábamos un sitio donde pudiesen ver la ropa, porque por mucho que a ti te guste, si no tienes un acceso directo a verla, en Madrid hay un showroom, un punto, tanto para acceso es. Exactamente, donde pueden ver la ropa también y donde pueden comprar la ropa. Y es así como ha ido creciendo. Para mí es algo impensable, ha sido un sueño. Y bueno, y yo con mantenerme, ya está, no pido más, pero espero que esto vaya poco a poco como está. Siga evolucionando un poquito más. Pero estoy muy contenta y solo pido eso, que se mantenga. Estoy muy orgullosa porque estoy trabajando muchísimo y creo que lo que estoy consiguiendo es gracias a eso. A ese fruto, ¿no? Sí, recoger. Exactamente. Entonces hay que agradecer a muchísima gente. Bueno, José Luis también fue de unas personas que ha puesto por mí al principio. Y mucha gente que, bueno, ahora mismo nombraría muchísimas personas, pero desde aquí sé que... Que cada uno sabe, ¿no? Exactamente. La gente ha pensado a mí que son cinco años, porque es eso, un lustro que parece mucho tiempo o poco tiempo. Bueno, si te caes de cárcel, imagínate cinco años, ¿no? Pero es cierto que en el mundo de la moda cinco años parece a veces poco tiempo, pero también hay que añadir que Odette siempre ha sido una persona con mucho tesón, con mucho entusiasmo, siempre ha creído, ella siempre cuenta, lo vamos a decir, siempre cuenta que de familia, ella lo ha visto en su madre, en sus tías, en su abuela, pero sí que es importante también añadir el tesón. Bueno, creer en uno mismo y sobre todo el entusiasmo que tú le pones cuando tú crees en ti mismo, le pones pasión a lo que haces, todo el mundo sabemos que es muy competitivo el sector en el que estamos, bueno, que hay infinidad de obstáculos también, pero hay que luchar, hay que luchar, hay que seguir adelante y luego ya siempre se muestra receptiva cuando se le llama en este momento, Miguel Rincón y yo la contactamos, le decimos Odette para participar en esto, y dice, por supuesto, yo encantada, imagina, claro, cuántas de esas celebrities que son buena parte de ellas amigas también, bueno, por ejemplo, Marta Sánchez, que es abanderada de esta causa de la sorpresa española contra el cáncer, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es el justo reconocimiento a una carrera de esfuerzo, que yo estoy convencido que va a ser simplemente el principio, la punta de ese iceberg, así que, bueno, pues seguiremos atentos a la carrera de Odette. Bueno, pues muchísimas gracias Odette por haber estado hoy, que todo mañana salga fenomenal, y hay que decir que los que no han conseguido entrada, ya lo tienen imposible, ya no ven live. De momento, claro, mañana. Bueno, pero live la veremos aquí la semana próxima, el martes próximo vamos a analizar, no vamos a decir diseccionar, porque no vamos a diseccionar a nadie, pero vamos a analizar formalizadamente ese desfile con las diferentes participaciones también que tiene, la home diseñadora Laura Cosmea, que la tuvimos aquí el martes, la firma de moda española Herpera Neyer también, versus Rosa Clara, la moda nucial, la fiesta, la ceremonia. Yo creo que es una apuesta interesante y, bueno, lo veremos aquí. Mañana, bueno, pues el éxito asegurado, imagina, bueno, pues con una impresionante presencia de autoridades, el gobierno de Cantabria, el presidente del gobierno de Cantabria estará con nosotros acompañándonos y solidarizándose con esta causa, Miguel Ángel Revilla, es decir, bueno, por supuesto, el consejero, es decir, los responsables del parque, y más de 400 personas, Raquel y Odette, que estarán con nosotros allí, pues apoyando esta causa y disfrutando de la moda, disfrutando del comercio de las firmas y de lo más señero de Cantabria. Lo decía la directora general de turismo, es la segunda causa, el segundo motivo por el que la gente viaja. Nadie duda, los parajes, las playas, las costas, los enclaves, vamos a decir, fantásticos, pero también el comercio. Y no solamente hay que ir a Nueva York, efectivamente, también se mueve uno por España, y bueno, pues a veces vas a comprar a ciudades, así que mañana nos vemos a partir de las 4 y media en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, que además, primicia, estará Cristina con nosotros. Increíble, pues estará Cristina con nosotros. Bueno, has querido venir. Oye, un programa. Has querido venir. De que los invitados me están poniendo colorada. Has querido venir, colaborar, solidarizarte, para el martes poderlo contar, porque ella siempre asiente con la cabeza cuando está en el programa, pero el martes poder decir, no, no, no tienes razón, ¿verdad qué? No, no, no tienes los ojos, Luis, no era eso que vimos. Bueno, os veo allí mañana y el martes lo contamos todo para los telespectadores que no han podido estar más. Gracias a los tres. Y a ustedes, gracias también por acompañarnos en una jornada más. Pasen buen fin de semana y el lunes les veo de nuevo aquí a partir de las 12 y media.